Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 14 de Julio, Salmo 101. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. Tu Señor reinas para siempre y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordos, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y liberar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros.